Nace la magia en el tiempo, nace la magia de verte Mujer y niña que inspira los sentimientos más fuertes El sol me canta a las horas, la luna celosa de verte Mi melodía en tus ojos, en tu cuerpo mi canción Con tu amor, que sobre tu cuerpo me has hecho Con tu amor, el fuego se apaga en tus besos Nuestro amor, inspira poetas y versos ¿Dónde estoy? Sin ti me pierdo en el tiempo La lluvia recuerda a tus besos, la dueña de todos mis sueños La seda que envuelve tu cuerpo, se quema al tocarte mis dedos El sol me canta a las horas, la luna celosa de verte Mi melodía en tus ojos, en tu cuerpo mi canción Con tu amor, que sobre tu cuerpo me has hecho Con tu amor, el fuego se apaga en tus besos Nuestro amor, inspira poetas y versos ¿Dónde estoy? Sin ti me pierdo en el tiempo Sin ti me pierdo en el tiempo Oh, 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 oh